Hola, soy la doctora Holguita del Águila, periódica infectóloga del Hospital Rebagliati, y vamos a hablar acerca del programa de inmunizaciones del Perú y nuevas vacunas. Bien, el contenido de mi ponencia básicamente se va a tratar sobre la norma técnica de salud que establece el esquema nacional de vacunación. Esta norma técnica es la última que ha sido aprobada el 1 de agosto del 2018, y esta es la norma técnica que nos rige hasta la actualidad. Muy bien, el objetivo que tiene esta norma técnica es establecer un esquema ordenado y cronológico de vacunación que debe ser de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Y el ámbito de aplicación viene a ser todos los establecimientos públicos, o sea, MINSA, gobiernos locales, salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y privados. Las actividades regulares de inmunización comprenden la aplicación de las siguientes vacunas. Vamos a revisar ahorita todas las vacunas que nos da nuestro esquema nacional de vacunaciones, y vamos a hacer especial énfasis en la vacunación del niño menor de 5 años. La aplicación a las normas técnicas aprobadas antes del 2018, a partir del 2018, por lo menos nuestro esquema ya está vacunando a otra población que no solamente es el menor de 5 años. También estamos vacunando a los adultos mayores de 60 años. Se está vacunando a poblaciones de riesgo, como son los pacientes trasplantados de médula ósea, pacientes con esplenectomizados, al personal, el personal de salud, ¿no? Anteriormente sí hablaba del personal de salud, pero ahora se está dando énfasis con otra aplicación de otras vacunas. Y también a la población de riesgo, como son los pacientes con VIH. Entonces, como les decía, esta clase sobre todo es para dar énfasis en la vacunación del niño menor de 5 años. Entonces, vamos a revisar todas las vacunas que tenemos en nuestro esquema nacional de vacunación. Y vamos a empezar revisando la vacuna que se pone a los recién nacidos, ¿no? Son dos. La vacuna de la PSG, que es la vacuna del vacilo Calmet-Guerin, ¿no? Que es una vacuna viva, atenuada, variana, que se usa en forma de inyectable liofilizado. ¿Para qué se usa la PSG? Para prevenir las formas graves de tuberculosis. O sea, formas graves como una meningoencefalitis cerebral, una TBC millar, una TBC ósea, una TBC renal. Y la aplicación es vía intradérmica. La cantidad es de 0.1 mililitro y se aplica en la región del toidea derecha. ¿En qué momento aplicarse? En las primeras 12 horas de vida o durante el primer año de vida. Así es que por A o B no se pudo aplicar al momento del nacimiento o posal. Podríamos aplicar esta sin hacer ningún tipo de estudio en el primer año de vida. Pero si este niño ya tiene de 1 a 5 años, debemos descartar tuberculosis para aplicar la vacuna de la PSG. Cuando nuestro recíndido tiene un peso más de 2 kilos, es el momento ideal de aplicar. Pueden nacer niños prematuros o niños con bajo peso. Al nacer, o sea, menos de 2 kilos, vamos a tener que esperarnos a que tengan un peso de más de 2 kilos para aplicar la vacuna de la PSG. La otra vacuna que se pone al nacimiento es la vacuna de la hepatitis B, que viene en una monodosis en forma de inlable líquido. ¿Y por qué se pone la vacuna de la hepatitis B? Esto, por ejemplo, se pone en todos los países de Latinoamérica. La gran mayoría de países de Latinoamérica y ahora es una conducta que también están siguiendo los países desarrollados. Y se pone para prevenir la transmisión medical del virus de la hepatitis B. Recordemos que el principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B, además de la transfusiones y relaciones sexuales, la principal es la transmisión. Esta vacuna se aplica al recién nacido dentro de las primeras 12 horas de vida. Y es una, como les decía, una vacuna monodosis de 0.5 mililitros. Se aplica vía intramuscular. ¿Y a quiénes? A todos aquellos recién nacidos que tengan un peso igual o mayor de 2 kilos. Si este bebé tiene menos de 2 kilos y tiene una madre con diagnóstico de hepatitis B, con antígeno de superficie positivo para hepatitis B, independiente de su peso, yo tengo que aplicar la vacuna de la hepatitis B más la inmunoglobulina humana. Como les decía, viene en frascomonodosis y es de uso inmediato. En muchos hospitales, como en el mío, la aplicación de la vacuna de hepatitis B forma parte de la atención inmediata del recién nacido. Es decir, que el bebé sale de la sala de partos con su vacuna de la hepatitis B. En el caso de la vacuna de la BCG, que les dije que es una vacuna viva atenuada, ¿en qué casos no aplicarlos? Entonces, en casos de niños menores, peso menor de 2 kilos. Y también si es que la madre tiene un antecedente de tuberculosis activa. O en el caso de niños de hijos de madres con VIH, escenario 3. Habíamos dicho, el escenario es el peor escenario, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace el diagnóstico de VIH en el momento de la vacuna. Entonces, este bebé tiene que tener previamente su sufrir de biología molecular, descartarse que no tenga VIH para recién aplicar la vacuna de la BCG. La vacuna que aplicamos a los dos meses es la vacuna pentavalente. En el segundo mes es el mes de vida donde se aplican como ocho antígenos. Y acá tenemos una de ellas que es la pentavalente. Viene en vacuna inguitable, líquida y que es una vacuna pentavalente que protege contra cinco enfermedades. Listeria, hipertusis o tos convulsiva, étanos, una viria que se llama hemófilos influenza tipo B y el virus de la hepatitis B. Entonces, son cinco enfermedades y se aplican dos dosis de la pentavalente, ¿no? La prima vacunación consiste de tres dosis. O sea, a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses. ¿Cuánto se aplica? 0.5 mililitros y es vía intramuscular. ¿Y dónde se aplica? Este se aplica en el basto estero, ¿no? En el muslo, ¿no? En el basto estero. Y las dosis, hay dosis que, por ejemplo, hay niños que no pueden recibir la prima vacunación por A o B, por alguna enfermedad de foro, y no han sido vacunados oportunamente. Entonces, esta vacuna pentavalente podría aplicarse a los cuatro años, once meses, veintinueve días. Y después del año de edad, la vacuna ya no se aplica en el basto estero, en el muslo, sino se aplica en la región del sol. Hay que tener en cuenta que si vamos a hacer, por decir, una puesta al día rápida de esta vacuna, el intervalo que debemos tener entre dosis y dosis es de dos meses. Viene también un frasco monodosis y una vez abierta la vacuna, hay que aplicarlo inmediatamente. En el caso de la vacuna pentavalente, tiene sus refuerzos, sobre todo diferia, tetano, hipertusis, que debemos reforzar. Se refuerza a los 18 meses y a los cuatro años. Esto se hace con la D. Vemos D mayúscula, P mayúscula, ¿no? Diferia, tetano, hipertusis, que también viene en presentación y en la velviga. Y la dosis es de 0.5 CC intramuscular. Miren ustedes, esta vacuna, la edad máxima que podríamos poner al 10 por A o menos uso a los 18 meses, los cuatro años, lo máximo que puede aplicar es hasta los cuatro años, 11 meses, 29 días. Después de los cinco años, hay una presentación que es D minúscula, D mayúscula, ¿no? Acá vemos abajo, D minúscula, D mayúscula. Este es para los mayores de cinco años, ¿no? También podemos encontrar población que no sea vacunado, sobre todo adolescentes que no han sido vacunados, o gestantes que no han sido vacunados. Las dosis que se administran ellos son de tres dosis, ¿no? Cero, dos, seis meses. Entre la segunda y la tercera dosis, un intervalo de cuatro meses. Y también podemos encontrarnos en situaciones donde niños menores de cinco años que pueden presentar una reacción alérgica severa o anafilaxia a la primera dosis de la pentavaleta, ¿no? La pentavaleta tiene en sus componentes la vacuna de la apertusis, que es una vacuna a células enteras. O sea, usa toda la célula de la bacteria. Y esta suele ser reactógena. Entonces, a veces pueden haber reacciones severas como hipotonía, hiporespuesta, puede haber llanto de más de tres horas, puede haber fiebre asociada a convulsiones. Entonces, en esos casos, si se presenta alguna reacción adversa seria, ya no debemos aplicar el componente de apertusis a células enteras. Lo que tiene el MINSA para esa población que ya no puede aplicarse el componente de apertusis es esta presentación que vemos acá de mayúscula y mayúscula pediatra, ¿no? En forma líquida. Y también se aplica, pues, con intervalos de dos meses. Viene la dosis de 0.5 cc intramuscular. Otra vacuna que revisaremos es la vacuna de la polio muscular. En el caso de la polio, tenemos dos presentaciones. La polio intramuscular y la polio oral. La polio intramuscular, que viene en presentación líquida, nos va a proteger contra la poliomielitis, que es la Z-SALC, y protege los serotipos 1, 2 y 3. En este caso, nuestro esquema se pone a los dos meses y cuatro meses. Viene la aplicación en 0.5 cc intramuscular. Igual, se ve en el tercio medio de la cara anterior del pasto externo, ¿no? En el muslo. Y el frasco viene en monodosis y es de uso inmediato. Luego tenemos la presentación oral, que es este, en este caso, es la cepa SABIN bivalente, que tiene los serotipos 1 y 3. Y los refuerzos que se ponen son seis meses, ocho meses y cuatro años. ¿Qué cantidad? Son dos gotas vía oral. Desde el 2013, nuestro esquema de vacunación era solamente el uso de la polioral, pero desde el año 2013, 15 de agosto de 2013, se hizo este secuenciamiento de polio intramuscular y polio oral. Es así que desde el 2013, al segundo y cuarto mes, se aplica la vacuna inactivada contra la poliomielitis. A los seis meses se pone la primera dosis de la polio oral. A los 18 meses, el primer refuerzo de la polio oral. Y a los cuatro años, el segundo refuerzo de la polio oral. Esto se está logrando que se haga a nivel de todo el mundo, ya que el fin de la no es erradicar del mundo la poliomielitis. Esa es la poliomielitis salvaje. Felizmente, la poliomielitis salvaje en el mundo solamente se encuentra en tres países, sobre todo en la zona de Arabia Saudita y el África. Tres países, pero mientras haya todavía tres países en el mundo que tienen polio salvaje, uno debe seguir protegiendo en esta forma, con la polio oral, unas dosis de polio oral. Y lo ideal es que estas dosis sean, ya sea la tercera, cuarta o dosis. Sin embargo, para el 2023, lo que se quiere conseguir es que todos los países del mundo ya no usen polio oral, sino que solamente se llama la presentación intramuscular. Ya que se ha visto en los últimos años un incremento de casos asociados a la polio oral, o sea, polio asociado a la vacuna. Y este polio asociado a la vacuna, por lo general, era con la primera dosis de la vacuna del polio oral. Por eso es que inicialmente se hizo este cambio. O sea, las primeras dosis tienen que ser intramuscular. Recuerden, ya que más o menos, si diéramos polio oral como primera dosis, se ve que uno por cada un millón cuatrocientos de dosis aplicadas de polio oral, podríamos tener una reacción adversa de polio asociado. Entonces, todos los países del mundo actualmente tienen un esquema parecido a nosotros, que inicia con dos vacunas de polio intramuscular, o tienen una primera dosis de polio intramuscular. Pero recuerden, ya el objetivo del 2023 es que ningún país en el mundo use polio oral. La otra enfermedad que se protege a través de vacunas es la vacuna del rotavirus, que es una vacuna oral líquida. Es la prevención de la diarrea severa por rotavirus, que es muy frecuente en menores de seis meses. Y ustedes saben que la principal causa de diarrea en niños es el virus que puede llevar a hospitalización y muerte por deshidratación severa. Gracias a la vacuna, ya vemos muy pocos casos de diarrea severa, que llevan a hospitalización a los niños. Y las dosis son dos dosis que se aplican al segundo y cuarto mes de vida. Vienen vacunas de 1.5 milímetros. La primera dosis, tenemos tiempo para aplicarla hasta los cinco meses, 29 días. Y la segunda dosis, antes de los siete meses, 29 días. Si se pasa de esta fecha, o sea, la primera dosis, pues sea aplicada a los dos meses, ¿no? Pero también hay situaciones en que, o sea, podría yo aplicar esta primera dosis hasta los cinco meses, 29 días. Y la segunda dosis, miren ustedes, hasta antes de los ocho meses. Si el niño escupe o reurgita la vacuna de rotavirus, no debemos dar una dosis adicional. Viene en frasco de monodosis y es de uso inmediato. La vacuna que aplicamos también a los dos meses es la vacuna antineumocósica conjugada, que también viene de inyecta líquida. Y es para proteger contra los serotipos más comunes causantes de enfermedad grave por neumocósica, ¿no? Enfermedad neumocósica invasiva. Puede ser una neumonía complicada, como maguemia, o sea, una ceticemia, o una meningoencefalitis por neumocósica. Y esta vacuna que actualmente ponemos es la vacuna conjugada, ese valente que protege contra estos tres serotipos principales. Y esto lo aplicamos desde julio del 2015. Esta vacuna que se pone en el MinSA son vacunas de calidad y son las mismas que se aplican en la parte privada. Hasta los doce meses, este, nuestro niño debe haber recibido tres dosis. A los dos meses, cuatro meses, y un refuerzo a los doce meses de edad. La administración es intramuscular, igual en el basto externo, y la dosis es de 0.5 cc. Entre los probes, también, si el niño no ha recibido la vacuna a los dos, cuatro y doce meses, y está entre la edad de un año y veintitrés meses, veintinueve días, lo que se hace es aplicar dosis con intervalo mínimo de un mes. El intervalo mínimo en estas vacunas, si queremos hacer una vacunación rápida, el intervalo mínimo es un mes. Y después de los dos años, desde los dos años hasta los cuatro años, once meses, veintinueve días, que no han vacunado, y son portadores de alguna comorbilidad, pueden ser niños con alguna nefrolía, una cardiopatía, niños con síndrome de Dow, o algún tipo de inmunosupresión, lo que se administra es, a esta edad, de dos años a cuatro años, once meses, una sola dosis, ¿no?, de la vacuna antinemoclesa. También, como les decía, viene en frasco monodosis y es de uso inmediato. Tenemos la vacuna contra la influenza pediátrica, porque tenemos la vacuna de influenza del adulto. En el caso de la vacuna contra la influenza pediátrica, viene en presentación de 0.25 mililitros, ¿no?, 0.25 mililitros. En cambio, la de adulto es de 0.5 mililitros, ¿no?, y viene en presentación líquida, y nos protege contra la gripe, contra influenza AH1N1, AH3N2, y una cepa de la influenza B, que puede ser Victoria o Yamaha. Eso varía según el año. Y el grupo objetivo son los niños desde los seis meses a los dos años, once meses, veintinueve días. O sea, desde los seis meses hasta antes de los tres años de edad. Y la primera dosis lo aplicamos a los seis meses, y una segunda dosis a los siete meses. Es decir, para decir que un niño está empezando su vacunación contra influenza y está bien vacunado, tiene que tener estas dos dosis con intervalos de un mes. La dosis, hemos dicho, 0.25 cc, vía intramuscular en el basto externo, ¿no?, en el muslo. Los niños de un año, hasta los dos años, se pone una dosis igual de 0.25 mililitros. Y en este caso, para todo niño mayor de un año, ya es en la región del doide. Viene en frasco monodosis y de uso inmediato. Para los niños de tres años para adelante, tengan alguna comorbilidad, la aplicación es una dosis de 0.5 cc intramuscular en el músculo doides. Recuerden, todo niño menor de tres años, la dosis es 0.25 mililitros. Para niños mayores de tres años, es la misma dosis que se pone para el adulto, que es 0.5 mililitros. Y la vacuna de la influenza es una vacuna anual, ¿no?, se administra cada año. Pero para iniciar por primera vez, en nuestros lactantes, en nuestros niños, deben ser con dos dosis. De ahí tenemos la vacuna de sarampión, rubiola y papera, conocida como triple viral, ¿no?, que es una vacuna viva atenuada, viral, ¿no? Es inyectable, liofilizada, y nos protege contra tres enfermedades, ¿no? Sarampión, parotiditis y rubiola. Todo niño menor de cinco años tiene que tener dos dosis, que son a los 12 meses y 18 meses. La dosis es de 0.5 cc y se administra vía sucutánea en la región deltoidea. ¿Sí? Aquellos que no hayan completado su esquema, tienen para aplicarse hasta los 4 o 11 meses, 29 días. ¿Sí? Y recuerden que el intervalo entre dosis y dosis son seis meses. Sarampión y rubiola, también hay esta presentación. Veamos, la anterior era triple viral. Acá es solamente dos. Sarampión y rubiola. La vacuna es para los niños mayores de cinco años que no recibieron. Y la aplicación es una para los mayores de cinco años, según nuestra norma técnica, una dosis. Esta vacuna, la vacuna la varicela, es una vacuna que se ha, es nueva, que se está aplicando desde el 2018. En la cepa ocaviva atenuada, o sea, una vacuna viva atenuada, que aplica a todos nuestros niños a partir de los 12 meses de edad hasta los dos años, 11 meses, 29 días, ¿no? La dosis es 0.5, es este vía sucutánea en la región deltoidea. Recuerden, todas las vacunas que se administran al niño mayor de 12 meses ya son en la región deltoidea. Aquí viene en un frasco monodosis y lo ideal es que se administre simultáneamente con otras vacunas vivas que se ponen al año de edad, ¿no? Que es sarampión, rubiola y papera. Si Bravo Bello no pusiera estas dos vacunas al año de edad, el intervalo que debe haber entre sarampión, rubiola y papera y varicela es de un mes. Lo ideal, entonces, es administrar juntas o separadas de un intervalo de un mes. Porque si yo pongo sarampión, rubiola y papera a los 12 meses y no puse por A o B varicela y quiero ponerlo a los 15 días, no, no tengo que esperarme un mes, porque si no, la producción de anticuerpos de una de ellas puede mermar, ¿no? Disminuir y no ser efectiva. Otra cosa que dice nuestra norma técnica para el caso de la vacuna de la varicela es que si hubiera un brote, ¿no? En una área hospitalaria, lo que se puede hacer y nuestra norma técnica lo dice y debemos de cumplir es que los susceptibles inmunocompetentes desde los nueve meses de edad podrían, hasta los cinco años, once meses, veintinueve días, podrían recibir la vacuna de la varicela si no hubiera, ¿no? Incluso, podríamos poner esta vacuna a sus acompañantes susceptibles, es decir, si hay una mamá que no tuvo varicela y está en el área cuidando a su niño en el área, el área podría aplicarse, siempre y cuando esté dentro de las 72 horas o su exposición, ¿ok? Y también podría aplicarse en poblaciones cautivas como albergues, cunas, jardín y guarderías, ¿ok? Tiene que ser en esta situación específica para que pueda aplicarse la vacuna de la varicela, porque si algún papá va con su hijito de cuatro años a decir que no ha tenido varicela y quieren que le ponga la vacuna, no le van a poner porque la norma técnica para todo niño sano, inmunocompetente, es de una dosis desde los doce meses hasta los años once, este es de veintinueve días, ¿sí? Y las enfermeras cumplen tal y cual dice la norma técnica. La otra vacuna que se aplica a los 15 meses es la vacuna antiamarilica, que viene en presentación inyectable, liofilizada, como dice acá, es una vacuna viva atenuada que nos va a proteger contra la fiebre amarilla. Y lo que es algo nuevo, que es desde hace más o menos cuatro años o cinco años, es la protección de una dosis de la vacuna es de por vida, entonces no es necesario que se revacune la vacuna antiamarilica. Si alguien se aplicó la vacuna antiamarilica, debe guardar ese carnet de vacunación por una sola dosis, uno puede, ¿no? Para aquellos que viajan, por ejemplo, a países donde piden la certificación de la vacunación contra la fiebre amarilla, ese carnet debe servir de hoy para adelante o de cuando la aplicaron. Y viene en frasco multidosis. Y se aplica 0.5 CC, subcutánea, como todas las libras atenuadas, ¿no?, en la región del toidea. Recuerden, sarampión, rubiola, papera, antiamarilica y varicela, se aplica en la región subcutánea, vía subcutánea. La otra vacuna que tenemos en forma inyectable y líquida es la vacuna contra el virus del papiloma humano que nos va a proteger contra los principales genotipos oncogénicos del virus del papiloma humano, que nos protege del cáncer de el uterino y la verruga genital. Este travalente los protege contra estos tipos, 16 y 18, que son los productores de cáncer de cuello uterino, 6 y 11 de verruga genital. Viene en dos dosis, viene para darlo en dos dosis a nuestras niñas de 9 años, igual, ¿no?, desde los 9 años hasta los 13 años, 11 meses, 29 días. En general, esta vacuna se pone al inicio del año escolar y al finalizar, o sea, ahí se cumple el intervalo de 0, 6 meses, porque se aplica, según nuestra norma técnica y según las últimas recomendaciones, dos dosis, ¿no?, de 0.5 CC intramuscular, recuerde, en la región de la aldea, ¿sí? Vienen igual en frasco monodosis y de uso inmediato. Muy bien. Esta vacuna es la que se pone para niñas, recuerden, entonces, niñas de 9 años a 13 años, 11 meses, 29 días. Sería como en otros países que también protege a los niños, ¿no?, pero por ahora nuestra norma técnica solamente protege a las niñas. Y otra vacuna que se ha incorporado dentro de nuestro esquema desde el 2018, o esta última norma técnica, es la vacuna, la triple bacteriana a celular para gestantes, que es la D minúscula, T mayúscula, P minúscula, A. En este caso, hemos visto que para nuestros niños menores de 5 años, es P mayúscula, ¿no? Y esto P mayúscula significa que es hertusis a células enteras. En el caso de las gestantes, es P. A. Hertusis a celular, o sea, significa que no usa toda la bacteria, sino solamente fracciones que se encuentran en la superficie o antígenos que se encuentran en la superficie de la bacteria, ¿sí? Entonces, la vacuna triplobacteriana, ahora antes, tiene el toxoide tetánico, el toxoide dicterico, Pertusis a celular, y en este caso, las fracciones del Pertusis son el toxoide Pertusis, hematina filamentosa, Pertactina y el antígeno fimbrial. ¿Y esto por qué se pone a la gente? Se pone a partir de las 27 semanas, ¿no? Hasta las 36 semanas. Lo ideal es ponerle, ¿no? A las 27 semanas, ¿sí? Y se pone intramuscular, 0.5 mililitros en la región del Pertusis, también viene en frasco monodosis de uso inmediato. La importancia de poner esta vacuna a las gestantes, es para proteger al neonato, que son los que se afectan más por Pertusis. Recuerden que la vacunación de Pertusis recién se inicia a los dos meses de edad con la entabalena, ¿sí? Y son una prima vacunación de tres dosis, dos, cuatro, seis meses. Entonces, nuestro niño menor de dos meses está totalmente desprotegido contra la dos convulsiva. Y son los principales grupos etarios que fallecen por esta enfermedad de la dos convulsiva, ¿no? Son causas de muerte, causas de hospitalización. Entonces, al administrar esta vacuna, la gestante, lo que estamos haciendo es la transferencia de anticuerpos o IgG a través de la placenta para que perduren por lo menos estos dos meses y nos protejan a nuestro neonato. Y esta vacuna se pone las veces que la gestante salga gestando, ¿no? O sea, si, por ejemplo, yo a luz hoy, este año, este mes, y sale de acá un año y medio otra vez embarazada, igual le protegemos con la vacuna triple bacteriana a celular, ¿no? Desde las 27 semanas de estación. Entonces, si repasamos las vías de administración de nuestras vacunas, tenemos vacunas que se administran vía oral, ¿no? Vía oral tenemos la vacuna de la polioral, ¿no? Se pone la primera dosis a los seis meses y el primer refuerzo a los 18 y el segundo a los cuatro años. Y tenemos la vacuna contra el rotavirus que son viales monodosis que se aplica al segundo y cuarto mes. Vía parenteral tenemos la vía intradérmica, la única que se aplica vía intradérmica 0.1 mililitro en el hombro derecho es la vacuna de la BSG. Vía sucutánea, recuerden, las vacunas son contra virus vivos atenuados, ¿no? Tenemos la antiamarídica, sarampión, rubiola y papera, sarampión, rubiola y la vacuna de la varicera. Y la gran mayoría de las vacunas son día intramuscular y tenemos ahí la vacuna de la polio intramuscular que empezamos, recuerden, a los dos meses y cuatro meses. Tenemos la vacuna antineumocócica, le ponemos una dosis a los dos, cuatro meses y el refuerzo a los doce meses. La pentavalente, ¿no? La prima vacunación con pentavalente que es a los dos, cuatro y seis meses. Y tenemos las presentaciones para refuerzo que es la DP o la DT o DT de mayúscula, T mayúscula y la DTPA con el gestante. También tenemos la vacuna de hemófilus, influenza tipo B, monodosis, en el caso de algún niño que presentó alguna reacción severa a la pentavalente. Recuerden a no poder recibir las cinco, van a tener que el pobre bebé recibir más inyecciones, ¿no? Separar lo que es DT por una parte, paratitis B por otra parte, polio, este, hemófilus, influenza B, por otra parte, ¿no? O sea, son como cuatro vacunas por separado que se tiene que aplicar en el caso de reacciones adversas serias. Lo otro sería, pues, aplicar en las vacunas hexavalentes que vienen o pentavalentes con pertrosis a celular, pero eso no se encuentra en el mundo ni en salud, ni en salud, ¿no? Eso hay que convertirlo en forma privada. Pero esto, yo lo presento, todo lo que da el Ministerio de Salud o este, o salud o Fuerzas Armadas y Policiales. La otra, este, vía intramuscular, la otra vacuna es contra la influenza, tenemos contra el BPH y contra la titis B. Recordemos acá, dentro de las vacunas tenemos, si contamos todas las vacunas que aplica nuestro esquema nacional de vacunación, son 17 antígenos diferentes, ¿no? Son 17 antígenos diferentes que protegen como más de 26 enfermedades. Dentro de las vacunas vivas atenuadas tenemos 8, ¿no? La primera que es la la BCG, que es una vacuna viva atenuada bacteriana, ¿no? La de vacilo Calmet-Guerin y las virales son 7, son la vacuna del rotavirus, la vacuna de la polioral, tarampión, rubiola y papera, varicela, hiebre amistad, y el resto son vacunas inactivadas o muertas, ¿no? Inactivadas significa que los han inhalado con el calor o con formaldehido. Tenemos las vacunas inactivadas enteras bacterianas como es la percusis, enteras virales como la vacuna de la sal o de la polio intramuscular, fraccionadas en sus unidades tenemos la de influenza, la recombinantes, tenemos hepatitis B y BPH, en toxoides tenemos diphterí y tétanos y en polisacáridos, pero polisacáridos conjugados, que es una de las mejores tecnologías de aplicación de vacuna, es polisacáridos conjugada, ebófilos de influenza tipo B y neumocoros. Recuerden que las vacunas que se aplican en el Ministerio de Salud son vacunas eficaces, seguras y de calidad. En cuanto a la administración simultánea de vacunas, no existe ninguna contraindicación para la administración simultánea de vacunas. Recuerden que a los dos meses y cuatro meses nuestro niño recibe ocho antígenos diferentes, tres inyectables y una oral. Recomendamos a estas vacunas combinadas a personas de cualquier edad. no altera la producción de anticuerpos y no aumenta las reacciones vacunales. Si la aplicación comprende la vacuna intramuscular o subcutánea, estas deben aplicarse en diferentes sitios anatómicos. La separación mínima que debe haber entre vacuna y vacuna en el sitio de aplicación es de 2.5 centímetros. y debemos proteger a nuestros menores de un año que son los más vulnerables y es la forma de hacerlo es usando estas vacunas combinadas múltiples. Esto también permite que se hagan menos visitas por vacunación y también economiza el tiempo a los padres. Y además al aplicar estas vacunas combinadas lo que hacemos es que los proveedores de salud o el personal de salud también tenga más tiempo para hacer otro tipo de servicios eficientemente como por ejemplo sería la orientación o consejería a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los intervalos de tiempo recomendados entre la administración de diferentes bases? Dos o más antígenos inactivados parenterales pueden aplicarse en forma simultánea con cualquier intervalo por ejemplo hoy día aplico influenza por A o B no apliqué la vacuna del demococo esa vacuna la puedo aplicar mañana o pasado o una semana por A o B es un ejemplo si tengo una vacuna inactivada y una vacuna viva atenuada por decir hoy día aplico la vacuna inactivada por decir el demococo mañana yo podría aplicar la vacuna de varicela es un ejemplo o una semana o un mes o sea simultáneos o cualquier intervalo pero si yo tengo dos o más antígenos vivos la administración tiene que ser simultánea como lo que ocurre a los 12 meses con sarampión rubiola papera y varicela hoy debe haber un intervalo mínimo de cuatro semanas como ya les di anteriormente del ejemplo entonces si tengo un niño de 13 meses de vida que le administro la primera dosis de la vacuna sarampión rubiola y papera hace una semana ¿cuándo podría recibir la vacuna contra la varicela? a las dos semanas de aplicadas estas vacunas al mes de aplicación de la sarampión rubiola y papera conjuntamente con la administración de las próximas vacunas del calendario o ese mismo día la respuesta sería al mes de aplicación de la sarampión rubiola y papera o juntas o separadas con un intervalo de un mes entonces acá les presento nuestro esquema nacional de inmunización que es uno de los mejores animales de Latinoamérica por supuesto que faltan aplicar acá algunos antígenos más que probablemente en las próximas revisiones que se hace cada dos años se hace la revisión de nuestro esquema nacional de vacunación y está en el PAN encontrar otras vacunas para nuestras niñas menores de cinco años entonces veamos acá al recién nacido entonces se aplica BCG y hepatitis B a los dos meses son ocho antígenos diferentes la equivalente que es tetanoperilusis hemófilos influenza y hepatitis B polio intramuscular neumococo y rotavirus estos son los cuatro meses y a los seis meses ponemos centra lente y polio la primera dosis y la primera dosis de influenza a los siete meses un mes después la segunda dosis de influenza al año ponemos la tercera dosis de neumococo recuerden que son tres dosis dos, cuatro y refuerzo al año ponemos la primera dosis de sarampión, rubiola y papera y la primera dosis de varicela a los quince meses la primera la primera y única de fiebre amarilla a los dieciocho meses ponemos el primer refuerzo de polio oral a los dieciocho meses la segunda dosis de sarampión, rubiola y papera recuerden nuestro niño menor de cinco años debe tener dos dosis de sarampión, rubiola y papera se pone el refuerzo de DPT a los cuatro años la segunda dosis de polio oral y el segundo refuerzo de DPT y la vacuna de BPH que es para los niños las niñas mayores de nueve años hasta los trece años once meses veintinueve días ¿no? que son dos cero y seis meses al ingreso y al finalizar el año el año escolar entonces recuerden que nuestro país tiene un tema excelente que de repente podría en el futuro mejorarse en el sentido y cumplir lo que a nivel mundial se está acordando es reemplazar las dosis de polio oral por polio intramuscular hay una este a ver ok entonces recordemos esta otro es quería poner presentarles también el esquema de vacunación de los niños con VIH o hijos de madres nacidos con VIH ¿cuál es la diferencia con un esquema de un niño en uno competente? en el caso por ejemplo del del PSG en el caso de estar en un escenario uno o dos no hay ningún problema para aplicar la vacuna de la PSG si estuviernos en un escenario tres si tenemos que dejarlo de aplicar hasta digamos el resultado de la prueba de biología molecular que es al mes y al tres meses cuando ya tengo dos pruebas moleculares con VIH negativa ahí recién aplico PSG después en el caso del rotavirus no tendríamos ningún problema y además tenemos beneficios porque vamos a prevenir diarrea por rotavirus en nuestros niños y lo que sí tenemos que explicar a la mamá como es una vacuna oral y el virus podría eliminarse hasta una semana después de la aplicación de la vacuna lo que tenemos que hacer es recomendar que la mamá tenga todas las precauciones de lavado de manos como que todo cuidando a ellos a los padres y lo otro es que no debe aplicarse polio oral en este caso la primovacunación son tres dosis de polio intramuscular y sus refuerzos a los 18 meses y a los 4 años entonces nuestro niño hijo de madre con VIH o con niños con VIH son dosis de polio intramuscular recuerden que la vacuna de polio oral no puede ponerse en ningún paciente con inmunosupresión primaria o secundaria secundaria por VIH sobre todo no aplicarlo porque esta vacuna al ser oral a nivel intestinal podría mutar y convertirse en un polio un polio salvaje y producir mutar y producir la polio o asociada a la vacuna es una reacción adversa pues seria grave no deseable entonces recordar polio intramuscular y nuestros niños con VIH a diferencia de los niños inmunocompetentes deben recibir dos dosis de varicel al año y a los 18 meses esa sería la diferencia ¿qué vacunas faltarían por incorporar dentro de nuestro esquema nacional de vacunación sería la vacuna de la hepatitis A esa vacuna la vamos a revisar también adelante en las que vamos a realizar sobre hepatitis esta es una vacuna inactivada que se puede aplicar desde los 12 meses de edad y lo ideal es que tenga dos dosis al intervalo de seis meses pero se ha visto la experiencia en países latinoamericanos como Uruguay y Argentina que han ingresado en su esquema nacional de vacunación a los 12 meses con una dosis se ha visto una gran disminución de los casos de hepatitis A y sobre todo de los trasplantes hepáticos recuerden que la hepatitis A es el virus que produce una insuficiencia hepática que puede llevar a encefalopatía hepática y a muerte entonces de ahí la importancia de vacunar contra este virus de la hepatitis A les mencionaba esta es una de las vacunas que se contempla incorporar a nuestro esquema nacional de vacunación y la otra vacuna que se podría administrar y en la parte privada se recomienda a todos los niños mayores de nueve meses la vacuna antimeningocósica sobre todo los adolescentes a los 11 años y 16 años se recomienda una dosis de la antimeningocósica pero en algunos hospitales actualmente lo están administrando solamente a sus pacientes con factores de riesgo por lo menos es una vacuna que hay que considerar que hay hay que proteger por ejemplo con la vacuna antimeningocósica a pacientes que son esplenectorizados pacientes con VIH pacientes trasplantados o sea es una vacuna a considerar nuestras coberturas de vacunación para enero de 2020 habíamos cerrado con una buena cobertura de vacunación que iban por el orden del 90% sin embargo con esto de la pandemia nuestras coberturas realmente se han ido abajo ahorita tenemos más de 600 mil niños menores de un año que no han sido vacunados hay este hay niños menores de 5 años que no han recibido sus refuerzos hay niñas de 9 años para adelante que no han sido inmunizados contra el pH y es por razones de la pandemia y esto nuestra cobertura se ha ido a 33% realmente estamos muy bajo y yo quiero llamarles a ustedes ya que el próximo año mediante harán su internado y recuerden que la solicitud del carnet de vacunación a la madre es importante tenemos que poner al día y aprovechar esos momentos que vemos a nuestros niños para mandar a poner al día su carnet de vacunación en forma obligatoria todo niño menor de 5 años que ustedes vean no se queden contentos con que la madre les diga si está con sus vacunas completas no tenemos como dicen ver para creer ver el carnet de vacunas ver falta y poner al día recuerdan que en este mismo día de que lo ven a pacientes pueden poner varias vacunas a la vez tenemos que ponernos al día y ese es un esfuerzo no solamente del personal de salud que actualmente se está ingeniando pues para ver la forma cómo llegar a la población y actualmente tenemos ya una jornada que se llevó a cabo hay dos jornadas pendientes para el nobre y diciembre lo que se quiere pues es llegar de esos 33% aproximadamente llegar a un 66% a diciembre entonces yo creo que es tarea de todos inmunizar a nuestros niños en este momento yo les hablo de este grupo etario importante recuerden que gracias a la vacución no tenemos enfermedades que pueden causar movilidad y muerte también hay otros grupos que tenemos que vacunar los adultos mayores de 60 con comorbilidades las gestantes y trabajadores de salud como nosotros que tenemos que estar bien inmunizados miren ustedes pues el esfuerzo que se hace para llegar a todos los rincones del Perú para inmunizar a nuestros niños se llega en burros se llega en canoa y se pone ahora tiene que ser pues toda la vacunación al aire libre y manteniendo todas las medidas de bioseguridad entonces gracias a nuestro esquema de vacunación y gracias al esfuerzo de muchas muchas personas ¿no? vemos que la poliomielitis tuvimos el último caso en el año 1991 en Pichanac y de en 1994 con este último caso se declaró las Américas libre de polio eliminada del polio en las Américas el último caso autóctono de sarampión fue en marzo de 2000 hemos tenido casos de sarampión que han sido sarampión importado y en el año 2018 tuvimos 42 casos pero ha sido importado de Venezuela y de Europa el último caso de rubiola congénita ha sido en el año 2006 y en el año 2016 se declaró las Américas libre de rubiola congénita ¿no? es importante igual que se revise sobre sarampión que se revise sobre rubiola congénita si estamos así con estas coberturas es probable que podamos tener casos o sea no podemos retroceder hay muchas enfermedades que ya no se ven gracias a la vacunación entonces la vacunación recuerden las conclusiones es la medida que más beneficios ha aportado a la unidad después del agua ¿no? después del agua potal y desagua las enfermedades epidémicas como la viruela han sido erradicadas del mundo en el año 1979 y el polio está en días de eliminación y el sarampión de igual manera y gracias a ella pues también gracias a la vacunación se controlan enfermedades como la difteria ¿no? que ustedes probablemente no han tenido la oportunidad de ver se previene pétanos ¿no? pétanos neonatal casos de neumonía en nuestros niños ¿no? gracias a la protección con la vacuna antineumocósica que se pone desde el año 2009 se ven menos casos de neumonía menos casos de meningoencefalitis y sepsis neumocósica entonces las vacunas resultan pues efectivas ya que se reducen enfermedades que generan un alto costo en el tratamiento y también ocasionan solamente ausentismo laboral a los padres ¿no? sino también ausentismo escolar a nuestros niños las vacunas son seguras y efectivas y recuerden el Perú cuenta con vacunas de alta calidad ¿no? rotavirus neumococos son las mismas que se aplican en la parte privada y lo mismo la vacuna del VPH no existen contraindicaciones para la administración simultánea de múltiples vacunas esto no altera la producción de anticuerpos ni aumentan las reacciones post vacunales entonces en esta apuesta de día que estamos tenemos que cerrar brecha que tenemos que aumentar nuestras coberturas queremos aprovechar para poner las vacunas máximo que sea posible muy bien chicos eso ha sido todo gracias no sé si tuvieran algunas preguntas creo que me he excedido unos minutitos a ver doctora disculpe ¿cuál es la diferencia entre estaba viendo la composición liofilizada y la líquida? la liofilizada es para viene con un componente es como por des volvido de la vacuna y se pone el líquido se agita y se hace un componente en cambio la líquida es lista para aplicar la liofilizada como que la enfermera tiene que preparar no sé si te quedó claro la pregunta la duda si la liofilizada lo puedes crear un poquito más cuando lo abro ¿cómo? la liofilizada la puedo esperar un poquito más cuando lo abro no o sea lo preparas ¿no? lo preparas el liofilizado es que viene una presentación por decir de un componente antigénico y los otros componentes están líquidos o sea yo tengo que juntar la parte sólida por decir el polvito con el líquido y ahí formo el componente completo en cambio hay vacunas que vienen de frente todo el antígeno en la presentación ¿no? Doctora disculpe ¿se había puesto de que la BCG sea multidosis en pacientes EIH? No es una sola dosis una sola dosis sino la forma de presentación viene en frasco multidosis para aplicar a varios pacientes a la vez ¿no? Pero también se le va a dar una que sirve para aplicar a varios pacientes esa es multidosis es una sola dosis al nacimiento la BCG No sí claro doctora me refiero que usa el frasco multidosis y se le va a dar algún tratamiento preventivo ¿a quién? ¿al paciente? Sí al bebé No nada la aplicación es de la vacuna de 0.1 mililitros en la región deltoidea y eso lo aplico a varios pacientitos ¿no? Es un frasco multidosis porque de ahí de ese frasquito salgo por ejemplo para aplicar a 10 pacientes por decir la cura recuerden que es para prevenir formas graves de tuberculosis ¿no? Esa vacuna lo puedo aplicar si no le apliqué al nacimiento podría aplicar en cualquier momento del año de edad sin hacer ningún estudio pero después del año tengo que descartar tuberculosis obviamente o sea pedió su radiografía de toras su PPD de repente un beca en astrográfico o junto dependiendo para para que realmente hacerle este estudio y luego aplicar la BSG si no tiene tuberculosis no sé si te respondí tu pregunta o tu duda si doctora creo que no sé bien es que ¿cómo? no doctora es así nomás no 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 pregúntame si tienes alguna duda no no de repente no te entendí no te entendí no te entendí porque si estoy entre uno a cinco años tengo que descartar tuberculosis si es que no ha recibido y ahí voy a dar algún este si tuvo un un contacto con algún no primero mira si tuviera tuberculosis o un este o fue un contacto de tuberculosis voy a dar profilaxis y otra y después que trato unos tres meses después vuelvo a hacer un PPD o sea si estoy dando tratamiento profiláctico me refiero hago un PPD para ver si ya viró o no y dependiendo de ello aplico la vacuna de la BCG así que te refieres a eso claro en este caso yo si o TV primero lo que tengo que hacer es tratar la T y luego aplicar en este caso ya tiene T pues no tengo que dar el tratamiento para la tuberculosis ya no tendría mayor beneficio aplicarle la vacuna de la BCG porque la vacuna de la BCG para prevenir sobre todo formas graves ¿no? ok pero recuerda la vacuna de la BCG no es para que no le dé TV ¿no? porque si está en un ambiente donde los padres o familiares son tuberculosos activos o sea hay riesgo de que le dé tuberculosis lo que uno es que si le da tuberculosis no le dé las formas graves ¿no? que no le dé semiliar que no le dé una TV meningia no sé si aclaré tu duda doctora gracias ok ¿alguna otra pregunta? vamos por terminada la teoría si no hay alguna pregunta ¿no?